María, María Figueroa que viene a cantarle Cacote de Gran Ayuda. Vamos allá. Que le pongan un crepón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a las rejas y a la cruz. Y que viste el negro luto, la mosita, por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De negro todos los cantes y las mujeres flamencas con negras patas de cola. De luto los maestrantes y la moña deslumbrante del águila española. Capote de Gran Ayuro Capote de Gran Ayuro Alambre como una rosa Que te abrías ante el toro igual que una mariposa Capote de Valentía De su vergüenza torera Que a su cuerpo descenguía Lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro Te llevo en el alma Capote de Gran Ayuro Que le pongan la sonero a la giralda, a la torre de la vela y a la alambra de Gran Ayuro Que un perro hay guarda y un silencio en los narines de la fiesta nacional Que lloren los bandoleros en los picachos más altos de la sierra cordobesa Que lloren Madrid entero La más de los chisteros, los reyes y la princesa Capote de Gran Ayuro Capote de Gran Ayuro Alegre como una rosa Que te abrías ante el toro igual que una mariposa Capote de Valentía De su vergüenza torera Que a su cuerpo descenguía Lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro Te llevo en el alma Alma mía Capote de Gran Ayuro